¿Cómo estáis? Muy bien. Vale, ya sé quién es tu abuela. No lo sabe. ¿Tú sabes quién es tu abuela? ¡Ah! ¡Ah! Ni la digo ni nada, porque si no, va a ser un poquillo de trampa y no va a saber. Muy bien, Yael, muy bien. Ahí os quiero ver. Ya sabéis que importantísimo lo que ha hecho Yael, disimular mucho. Cuando os pregunte algo que no lo tengáis muy claro que responder, vosotros hacéis los suecos, silbáis, lo que queráis, mirad los pájaros y listo. Bueno, empezamos con Yael. Yael, está contento de estar aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que... La verdad es que sí. Sí. Oye, y contento de que estás aquí con tu abuela, ¿verdad? No le contestes, no le contestes que te hace trampa. Sí, a mí sí, a mí sí me puedes contestar. Ah, ella sí. A él es a la que no puedes contestar. Bueno, estoy muy contento de estar aquí porque sé que me lo puedo pasar bien y eso. Ven para acá, vamos a mi medio, ven. No puedo mirar al niño tampoco. Mírame a mí. ¿Tienes buen rollo con tu abuela? La verdad es que sí. Sí. ¿Y qué soléis hacer juntos? Ah, luego tu abuela es mujer. Sí, la verdad. Eso está claro porque si no, no sería mi abuela, si no sería mi abuelo. Gracias, Yael. ¡Aplausos para Yael! ¡Claro que sí! Bueno, cuéntame, Yael, ¿qué soléis hacer juntos? Pues salimos a jugar, aprender, aprender, aprender de los juegos nuevos. ¿A qué se dedica la abuela, Yael? ¿A qué se dedica la abuela, Yael? A una de casa. A una de casa, estupendo. A una de casa. Bueno, y me han dicho también, Yael. Porque la abuela te da muchos caprichitos. Está muy consentido, Yael. Eso es, algunas veces no, pero otras sí. Vale. Si me porto bien, sí. Si me porto mal, no. Vale, eso está bien. Porque si no, se enfada conmigo. Claro, te da tus premios. Y los premios, normalmente, pues a ella, ¿dónde le gusta comprar? Cuéntame. Pues mira, a mí me gusta comprarlo en una joyería de aquí en la historia. Sí, pero también a tu abuela le gusta mucho y a los chinos, Yael, que se lo selló. A los chinos también. Y a la joyería que yo se lo selló. Yo al verte la mano digo, este se ha dado una vuelta por los chinos. Bueno, ¿y consigue buenas ofertas la abuela? Es bueno. Supuestamente le suele salir cara. Ya sé qué abuela es. Que le echa cara, ¿no? Va y busca un pasillo. Ah, la abuela le echa cara. Ah, ah. Acaba de decir que sí. No, he dicho que no. ¿Has dicho no? Has dicho no. Pues has dicho no, luego es sí. Bueno, bueno. Entre nuestras... A que no, público, a que no. Muy bien, muy bien. Yael, ahí me manda el público. Bueno, pues Juan, entre las tres abuelas, está claro que hay una muy, muy experta que va a destacar entre las tres abuelas. Por eso vamos a ahogar a menudo precio justo. Pues Aael, vente conmigo aquí. Vamos a jugar, va a jugar Juan, va a jugar aquí las abuelas. Una pizarra, por favor, que entren por aquí para jugar a este juego. Menudo precio justo. Está para ti, Juan. Y las abuelas. Bueno, Juan, esto te va a traer muchos recuerdos y muy buenos recuerdos. Porque como veis, ahí tenemos tres objetos, ¿vale? Cada uno tendrá... Yo veo una mesa con una cortina. Bueno, debajo de la cortina hay tres objetos que hemos encontrado en el chino donde normalmente compra la abuela de Yael. Entonces vosotros os tenéis que aproximar lo máximo que podáis a su precio sin pasarse. O sea, quien más se acerque a su precio justo ganará la prueba. Pues, Yael, ¿me ayudas? Vámonos por allá. Pues menudo precio justo. A Yael le encanta ir siempre a la última y nada mejor que las gafas unicornio. Sofisticación y diseño se unen en unas gafas perfectas para la nueva temporada de playa que convertirán a Yael en el más molón de su piscina. Ganará las gafas aquella abuela que más se acerque sin pasarse a su precio justo. Bueno, María, Carmen, Esperanza, Juan, ¿cuánto creéis que valen estas gafas? Yo tres euros. María, enséñame tu pizarra. Tres euros. Yo dos. Carmen, dos. Esperanza, ¿cuánto? Yo un euro. Un euro. ¿Un euro? Pero ya, ¿todavía se venden cosas por un euro? Pues no sé, eso es lo que piensa Esperanza. Pues mira. Juan, ¿cuánto crees que puede valer estas gafas? Hija, yo no sabría qué decir, pero ya que he visto hablar de ella, lo copio. Tres euros. Pues descubrimos cuánto valen las gafas si valen... Tres con veinticinco. Bueno. A ver un momento, a ver un momento. Juan, habéis estado bien. Vamos con el siguiente objeto. Yael, vente por aquí conmigo. Yael tiene mucha energía y no para de hacer deporte. Para no frenar nunca su actividad, le ha pedido a su abuela el fabuloso cabecesto. Con el cabecesto, Yael no tendrá por qué dejar de practicar su deporte favorito, mientras come su merienda o ve menuda noche en el televisor. Podrá llevárselo a casa aquel que más se aproxime sin pasarse a su precio justo. Bueno, abuelas, igualmente por aquí conmigo. Yael, ¿cuánto creéis que puede valer este cabecesto? Tenemos a María, que opina que puede valer 2,50. Carmen, 4,50. Y Esperanza, no lo ven, 4 euros. Vale. Juan, ¿cuánto opinas tú? No me gusta, pero 4,17 céntimos. Vaya, 4,17. Bueno, ¿cuánto costará el cabecesto? Descúbrelo, Yael. 6 euros. Muy bien, Carlos. Pero estoy arrasando. Pero parece que vivo en un chino. Tú también te has acercado bastante, Juan, sí que sí. No, no, lo que te he dicho, soy yo la abuela de Yael, ya verás. Bueno, vamos con el siguiente objeto, ¿qué será, Yael? Vamos a descubrirlo. Aquí tenemos el tercer objeto. Tomá. Y listo y bueno de calidad. Un Comfort VC. Aquí lo tenemos, vamos a mostrarlo. La abuela de Yael siempre busca que su nieto esté lo más cómodo posible. Por eso se va a volver loca con el Comfort VC. A partir de ahora, Yael no pasará frío en las duras mañanas de invierno y disfrutará de su suave tacto mientras alivia las tensiones de la poscomida. Se hará con este objeto imprescindible aquella abuela que más se aproxime sin pasarse a su precio justo. Pues sí, Comfort VC. ¿Cuánto creéis que puede valer este Comfort VC, María? 20 euros. Carmen, 15 euros. A ver un momento, porque yo no sé si hay una buena que se ha equivocado porque ha puesto 630 euros. Evidentemente con ese precio lo vas a usar mucho. Esperanza, pon lo más grande, que lo veamos bien. Pon lo grande. Sí, sí. A ver, muy bien. No veo, Juan, ¿cuánto? Pone 800. 800. Vamos a descubrirlo. Espera, espera, que falta... 8, ¿has puesto 8? 8, 8, he puesto. 8 euros, vale. ¿Y Juan, cuánto opinas tú? 17. 17, pues descubramos cuánto vale. Perdón. 4,50. ¡Qué barato! Todos habéis pasado, pero muchísimo. Pues nada, nos vamos, Yael. Fuerte aplauso para Yael y para estas abuelas. ¿Qué abuela lo ha hecho mejor, Yael? Pues mira, creo yo... Las tres. Que las tres. Las tres. Las tres. Las tres esperanzas, las tres esperanzas. No, mira. Bueno, siéntate ahí, que seguimos, Yael, que si le dejamos carrete no lo hacemos programa. No, mira. Vamos a dejar todo el programa. Vamos a dejar todo el programa.